Estaban haciendo arriba y estaba durmiendo si y después me quedaban una pastillita abajo del auto ¿quién? la vereda es pública, ahí no te jure 911 va a decir si el camino está bueno, pará ¿lo llamás o se va? ¿lo llamo o se va? vos lo explicaste ¿por qué no vamos a decir? nosotros estamos ahí ¿por qué me apareció? estaban acá boludeando no me vengas la ventana ahí te veo estamos andando ahí, mirá si pasan de acá yo llamo a 911 ahí nos vamos a estar allá mirá de acá para allá yo te digo, lo veo uno ahí boludeando y yo llamo a 911 y vos le explicaste es pública dale dale en serio hey, no patinen de acá para allá vení Merque, vení Curio yo me quedo en la veleda en frente si pasa algo, voy a ir a rimar ¿tienes miedo? ¡Estabón! yo estoy firmando no estoy saltando yo no estoy yo no estoy no se puede saltar no se puede saltar no es la primera vez que le estoy yo no mando vos te desplazó no tienes que esperar nada acá no saltas lo hago ahora entonces no saltas bueno acá estamos en el edificio de Marcelo Tinelli vamos a tratar de usar el spot hay un borde de mármol impresionante pero creo que el guardia ya nos vio así que vamos a chantarlo ¿que crees prensa? ¿que crees prensa? sos un pelotudo de verdad tenes menos creatividad que que Ricardo Ford tinelle a la agua fila ¿como vamos a chair el agua boludo? el agua va dentro el cuerpo el agua va dentro es una excepción vamos en escenicero No, 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 no. Pa' que lo veas, chequea, cuando paso cósmica y patena Cuello ortopédico para ti, ven ahí Y no pares la antena, que acá no hay wifi No te pongas bravo, que acá está el 45 Anda gamba, el water night, bien high Y si quieres play, tos, te hablan lo que hay Que patea my friend, es Freddy Le quemo con el Chevy, no se pongan heavy Que son todos unos jodis Me lo vuelo, freaky, olis Te no olvides switch Para todo esto que estamos anunciando Anti-Real Anti-Gam, anti-Street, anti-Muchas cosas Ustedes saben quién somos nosotros Los Real Real, la luz representando La luz entera, la luz este o este Que me venís por el cine, Adelía, Caraza Toda la luz entera presentando a los Real Siempre pateando de Switch y de Fecky Hey, me lo vuelo de Noria esto Vamos a aguantar a un rato ¿Qué es por un skate? Empezada, dale Uh, qué gracia Y un Y transferé, eh Que la bajen todo a aguantar Y hiciste cinco letras De un tiro Hey Freddy Patear suave Tranquilo por la calle Sin miedo La respaldada La solución No 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 La solución No 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 Gracias.